Terminamos esta sección de Cuatro Expertas con Juan Azcárate y aquí vamos a hablar de Climate Kick. Ya lo he hablado al inicio, vuelvo a recordar de qué se trata, aunque lo explicará mejor, un programa de la Unión Europea para descarbonizar las ciudades completamente en 30 años, pero dentro otro plan aún más ilusionante, aún más intenso, aún más experimental, que es descarbonizar Madrid y otras ciudades en 10 años. Por eso el bosque es tan importante en esa hoja de ruta. Juan Azcárate, dinos por qué. Juan Azcárate es Subdirector General de Energía y Cambio Climático en el Ayuntamiento de Madrid. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, muchas gracias Antonella y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, como soy el último, muchísimo ya se ha comentado y después de tres profesores abrumo un poco participar, pero bueno, simplemente mi idea es comentar el papel del bosque metropolitano en las acciones climáticas de la ciudad y en particular en este proyecto en el que estamos participando del Climate Kick, del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que lo que busca es una transformación profunda, una transformación que ellos denominan la transformación sistémica. De alguna manera es un proyecto especial, un proyecto desde luego innovador en sí mismo, porque se basa sobre todo en conocer las propiedades del sistema, en este caso las propiedades de Madrid, y buscar aquellas palancas de cambio que nos pueden hacer cambiar. No se basa tanto como otros proyectos en un resultado, en un objetivo. La visión está clara, descarbonizar, llegar a la neutralidad climática, impulsar a través de esos demostradores que estamos, bueno, pues Madrid junto a otras nueve ciudades europeas a las que se están sumando, pero quizás la base más importante, y ahí es un poco donde se puede aportar y donde quizás también puede servir de inspiración a los que se presentan a este concurso. Es este principio de innovación en el que se basa más en el proceso, es decir, aprender cómo estamos cambiando, no realmente fijarse ya en un objetivo y un masterplan para llegar a él. En este caso, bueno, pues está el Ayuntamiento de Madrid, también el Matadero Madrid, como el Centro de Cultura Contemporánea, porque en estos temas, pues la narrativa y la comunicación es absolutamente fundamental, y otros socios fundamentales, pues el IT de UPM, que organiza también estas jornadas y Ferrovial. Bueno, la idea un poco de cambiar el proceso en cómo estamos abordando el tema del cambio climático viene de la demostración que, tal y como estamos trabajando, no logramos rebajar. Es decir, está demasiado asociado nuestras emisiones al modelo económico, como va subiendo, si bajamos emisiones porque hay crisis económica, pero luego volvemos otra vez a subir. No logramos llegar con aquella clave que permita una transformación, y no solo una transformación efectiva, sino una transformación a tiempo. En ese sentido, pues para ese proceso, ya el Ayuntamiento lo que ha generado es un grupo interdepartamental, un grupo clima, en el que actores de distintas áreas, desde luego, pues desde urbanismo fundamental, con proyectos como el Bosque Metropolitano, pero también de otros actores no tan habituales, digamos, en este tipo de proyectos, como personal, hacienda, economía, empleo, cultura o consumo, están aquí también trabajando en este mismo proyecto. Otro de los objetivos de esta, o de los principios de esta innovación, y que le hace especial al proyecto, por lo menos nosotros lo estamos viviendo así, como un proyecto distinto, que se ajusta a la gestión, es decir, no pretende llegar a soluciones mágicas en las que, bueno, luego el mercado las va a asumir como la gran solución. No, no, realmente se ajusta a la gestión y a la, digamos, a la manera de trabajar de la ciudad. En este sentido, para ellos es fundamental trabajar con la ciudad como lo que llaman el portador del problema o del desafío, el problem owner, ¿no? En este caso, pues es conocer bien cómo trabaja la ciudad, cuáles son sus objetivos, y a partir de ahí encontrar lo que hemos denominado esas palancas de cambio. Luego, también es interesante el trabajar al conocer cómo trabaja la ciudad y qué actores están interviniendo en ella, aparece en lo que se denominan porfolios de experimentación o carteras de proyectos de experimentación que conectan, en este caso es una conexión entre proyectos municipales que de tal manera y áreas y distintas acciones municipales que de esa manera se ven todas enriquecidas. Bueno, pues de esta manera, y un poco rápida porque no puede ser de otra manera, pero los primeros porfolios o áreas de experimentación en los que está trabajando con este proyecto aparece movilidad como principal emisor directo de gases de efecto invernadero en la ciudad. Aparecen los aspectos regulatorios que son importantes, esto que llamamos el sandbox regulatorio o espacios pilotos, donde probar otra regulación que permita o que vaya más allá hacia modelos de urbanos bajos en carbono o neutros en carbono, porque ya Silvia lo comentaba al principio, el tema de la regulación, las características del suelo, todo está al final también, tanto en nuevos desarrollos como en la ciudad consolidada, está todo muy, digamos, muy condicionado por la regulación. Entonces, es interesante también trabajar esto. Y aparece este porfolio de naturación y salud como uno de los ejes fundamentales. Estamos trabajando en tres, los que han salido directamente. Y no es, en principio, los temas de naturación o de revegetación o de infraestructuras verdes y azules, no es tanto por su efecto que tienen a nivel de, digamos, de absorción de CO2 o su aspecto directo, sino por su potencial de innovación, por su potencial de transformación. En este sentido, también contar, al hablar de adaptarse a la gestión, la historia que, digamos, tiene Madrid. Ya se han ido comentando por varios de mis compañeros. Es decir, esto no nace con el bosque metropolitano. Ahí tenemos ya, en ese porfolio, una serie de conjunto o un conjunto de elementos y de acciones que ya está trabajando el ayuntamiento y que nos parecen muy interesantes. Muchas de ellas asociadas a la adaptación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza. El programa que se denomina Madrid más natural, cubiertas verdes, el bosque, barrios productores, el papel de los viveros municipales. No quiero comentar más allá del río Manzanares, ¿no? Que ya ha comentado Rafa, fenomenal, porque realmente es dejar, cuando dejamos grados de libertad a la naturaleza, la naturaleza se abre paso. Y en esta fase COVID también nos lo hemos encontrado, ¿no? Con tantas anécdotas de cómo la naturaleza, incluso en un entorno en principio tan hostil como Madrid, se abre paso. Entonces, ese aspecto un poco de inspirador, que puede ser el río en el sentido de transformador, de acción de transformación sistémica, con un elemento que realmente no ha implicado una inversión altísima. ¿Qué nos aporta, digamos, el proyecto Climate Kick? Es a este porfolio de experimentos, primero unirlos, observarlos desde una manera conjunta y a la vez aportar distintas visiones a este conjunto de proyectos. Es decir, a partir de la que, lógicamente, nosotros, desde el área de medioambiente, es la que tenemos de raíz, ¿no? Del Madrid más natural, resiliencia climática, biodiversidad, aquí ya se ha comentado, se van uniendo, lo que llamamos capas, se van uniendo capas, se van uniendo visiones y se van viendo qué valores y qué puede, dónde puede estar, digamos, esa palanca de cambio, dónde puede estar ese disparador que haga que la acción tenga un efecto importante en la ciudad, un efecto, digamos, más estructurante. Entonces, vamos, no voy a repetirme, pero aparece el tema de salud, modelos de cogestión que ya se han hablado, es decir, nuevas maneras de participación de público-privada o ciudadanía y administración, los temas de los datos, por supuesto, esa capa digital que tiene que estar asociada y esa información que nos da, ¿no? Hablamos muchas veces que en el río Manzanares nos faltan indicadores como ya no es tanto el número de aves o que nos ha enseñado desde SEO o Rafa, sino la gente que ahora mira el río y que antes no lo miraba. Es decir, es un indicador que a mí me encantaría tener. La gente antes, hemos pasado de tener un río aburrido a un río en el que pasan cosas. Entonces, bueno, eso es un indicador de activación, ¿no?, que sería muy interesante. Entonces, todos esos datos también están ahí. Entonces, a partir de toda esta visión, a través de gestos transversales, esta visión más sistémica, pues, bueno, hemos llegado a, y querría eso, compartirlo con los que van a presentarse a este concurso, que desde esa base de esta pirámide que veíamos nosotros, que lo veíamos como una infraestructura verde, como una infraestructura que, bueno, que va a luchar, como decía Silvia al principio, frente a los principales riesgos climáticos, ¿no?, como pueden ser en Madrid, las olas de calor, eventos extremos, pues, laminando escorrentías, mejorando la humedad y, por tanto, haciendo un mejor uso de los recursos hídricos, que es otro de los riesgos climáticos a los que se enfrenta nuestra ciudad, mejorando los espacios para la biodiversidad. Como nos vamos a, hemos pasado a otro concepto más de superestructura, que eso lo ha explicado perfectamente el profesor Farina, y no voy a entrar, en el que es de identidad, de territorio, y de ahí también a la parte social y la parte de salud. Por tanto, desde esta visión múltiple, con múltiples capas, tenemos, por tanto, una multiplicidad de actores. Nos parece que en el bosque metropolitano todo el mundo tiene algo que decir, porque todo el mundo se encuentra afectado, de alguna manera. Y, entonces, con estos actores nos pedían un principio para, digamos, del bosque, pues yo encuentro que esta multiplicidad de actores, lo que el principio que me gustaría transmitir a todos es el bosque metropolitano como un espacio fundamentalmente de colaboración, asociado a ese ODS 17, de alianzas para cumplir los objetivos. Creo que es un espacio en el que debe estar presente permanentemente, en esa complejidad, complejidad en el buen sentido de la palabra, no de complicado, sino de asociar y de diversidad elementos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es evidente que ningún cambio sistémico se puede conseguir, si no es de una forma altamente colaborativa. El bosque es claramente un caldo de cultivo esencial para esta colaboración.